Más o menos esa será la posición que ocupen los hombres del FC Barcelona en el terreno de juego. Juan Carlos, Juan Carlos para Stoikov. Primera intervención de Stoikov con Manini, se lleva Cerezo. Cerezo, Lombardo y Stoikov que le hizo falta. Cuando hay falta ahora de Stoikov a Lombardo. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. El centro de Eusebio, Stoikov. Ha salvado Pagliuca. Ahora ha sido el Barcelona. Tocado Mancini, Stoikov. Stoikov y Manini. Nando, Nando. Muy bien ahora para Stoikov. Stoikov para Laudru. Qué bonita la jugada ahora del Barcelona. Acá su bizarreta para Stoikov que ha abandonado la banda pero no le ha abandonado Mancini. Ahora le ha hecho falta. Después que le hizo ese túnel. Vaquero. Vaquero para Stoikov. Stoikov ha salvado Pagliuca. También el remate de Eusebio. Qué momentos de juego del Barcelona. Ha tocado Guardiola para Stoikov. Insiste el Barcelona. Stoikov. Ha habido falta de Manini. Están perdiendo además un poco las posiciones y hasta los... Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. El disparo de Vaquero fuera. Eusebio para Stoikov. Stoikov. Qué balón le ha tirado. Y en la segunda entrada peligrosa de Manini. Pero qué entrada le ha hecho Vierkobut que no le ha enganchado. Podía ser la... Saca Koeman. Koeman hacia Stoikov. Ha tocado Cerezo. El balón para Pagliuca. Y Salinas. Stoikov. Le acompaña Salinas. Sigue Stoikov. Apuró la jugada. ¡Al palo! El balón golpeó en el palo. Observen el gesto de Laudrup y Stoikov. La velocidad de Stoikov rompió la defensa. De nuevo hacia Stoikov. Ha tocado Vaquero. Stoikov y Manini. Fuera. Estuvo rápido. Abre Koeman para Stoikov. Stoikov y Manini. Entre Manini y Lombardo tratan de cerrar ahí a Stoikov. Y ahora lo tiene ya más controlado. Stoikov hacia Vaquero. José Mari va bien de cabeza. Para Vaquero. Vaquero Stoikov. 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 Fuera. Ha lanzado fuera. Laudrup. Laudrup. El balón para Stoikov. Y ha parado Pagliuca. El partido se va arriba de nuevo. Stoikov. El Barcelona. En el otro lado. Que bien ha salido Laudrup. Laudrup y Stoikov. La posibilidad para el Barcelona. Ha visto Laudrup a Stoikov. Stoikov. Ha pitado. Ha señalado el final del partido. El Barcelona campeón de Europa. Se había ganado tres copas de feria y de la UEFA. Tres copas. En esta final número 12 de su historia. Final europea número 12 de su historia. Ha conseguido la más preciada. La más difícil. Y la más importante. La que proclama el mejor jugador. El mejor equipo europeo. La que proclama el mejor jugador. La que proclama el mejor jugador. Gracias.